¿Qué tal amigos de Play Pro? Estamos listos para un emparrillado más en el Deportivo Los Galeana. Son los vietnamitas contra los frailes. Vemos qué nos ofrecen en este gran partido. Estamos expectantes y estamos listos con las emociones a flor de piel listos para este partido. Por este lado tenemos a los frailes. Están preparándose para iniciar este partido. Y por este lado tenemos a vietnamitas. Ya con casco, todo bien armado para comenzar el juego. En un momento más estamos listos. Tenemos a los vietnamitas en pantalla. Por este lado estamos expectantes a los frailes. Tenemos a la porra local de Dainless. Y por este lado tenemos a la porra de vietnamitas. Cada vez falta menos para iniciar este partido. Aquí tenemos la entrada de los vietnamitas. Vienen con su porra. Escuchamos. Vietnamitas, 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 vietnamitas. Aquí tenemos a los capitanes de ambos equipos conversando con los árbitros. Buen gesto de darse la mano por parte de los capitanes. Aquí vienen los frailes. Estamos listos para su entrada. Cortando con orgullo los colores de nuestra bandera de México. Aquí vienen los frailes. Escuchamos. Trabajando. 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 Trabajando por parte de Vietnamitas. cosa de dos minutos para que comience este partido ya estamos todos listos desde la grada en el campo de futbolos galeana preparamos viene la patada por parte de vietnamitas comienza el juego vemos que hay regreso hay regreso por parte de frailes el jugador numero uno busca como salir no puede salir de la marca hay pañuelo ha volado un pañuelo veremos que dictaminan el señor arbitro hay juego personal hay un jalón por la máscara lo que dictamine el arbitro ya veremos veremos si nos quedamos o retrocedemos ya veremos estamos todos en nuestras posiciones primera oportunidad para avanzar por parte de frailes viene el coreback hace una rolada por la izquierda se está yendo se está yendo sale del campo el numero 17 de vietnamitas le corta el paso al jugador no hay avance por parte de frailes segunda oportunidad para avanzar por parte de frailes el numero 10 le cede el balón al numero 15 que este retrocede unas yardas pero vuelve a avanzar se queda en la yarda 50 nueva oportunidad por parte de los frailes vean el balón al coreback este busca con quien hace una rolada por la derecha se está yendo el numero 10 de frailes se está yendo cae el jugador sale de la cancha cae al suelo pero gran avance por parte de frailes cada vez se aproximan se aproximan más a zona roja estamos expectantes para ver si en esta jugada puede haber una anotación por parte de los frailes luego oportunidad para frailes el numero 45 corre por la izquierda no puede avanzar bien la defensiva de vietnamitas no le permite el paso al jugador de momento aún no hay anotaciones pero hay pañuelo el referi nos indica que hay un holding al menos eso es lo que se vio desde aquí otra oportunidad más para los frailes veremos que sucede hay pañuelo vuela un pañuelo movimiento ilegal es lo que nos estaba marcando el árbitro nueva oportunidad para frailes el numero 10 busca con quien no encuentra no encuentra con quien apoyarse hay otra vez un pañuelo tenemos cual es la sanción que da el árbitro tristemente el jugador no pudo avanzar y fue interceptado doble aquí tenemos que el árbitro nos está marcando que hubo un juego personal que hubo un jale por la máscara nueva jugada más por parte de los frailes el numero 10 tiene el balón este se va por el medio de la cancha se está yendo bien por parte de la defensiva de Vietnamitas que no le permite el avance al jugador el numero 10 no tuvo apoyo no encontró con quien conectar un pase este tuvo que hacer la jugada y fue interceptado por la defensiva veamos que sucede en esta nueva jugada de momento no hay anotaciones en este primer cuarto frailes y vietnamitas se encuentran 0-0 se posiciona nuevamente recordemos que el balón está en poder de los frailes el numero 45 tiene el balón cae le ceden el balón al 45 pero este no puede avanzar ya que de nueva cuenta la defensiva de vietnamitas bien plantada en el campo no hay forma de avanzar por parte de frailes otra oportunidad más para frailes como se corre back le cede el balón al numero 17 este se va por medio de la cancha de nueva cuenta la defensiva de vietnamitas bien plantada no permite el paso a los jugadores otra oportunidad más nueva jugada como se sucede una oportunidad más por parte del equipo de los frailes el core back que se ve el balón al numero 45 se esta yendo touchdown touchdown por parte de frailes el numero 45 se va de todos la defensiva de vietnamitas y este llega correctamente a la defensiva de vietnamitas se aflojó en esta jugada y el marcador es fraile 6 vietnamitas 0 veremos si hay oportunidad de dos puntos o hay punto extra viene la jugada parece ser que será jugada de punto extra ya veremos hay pañuelos hay pañuelos hay un movimiento ilegal es lo que nos está marcando el árbitro al momento de la patada del punto extra el balón salió del campo la nueva cuenta viene la patada del punto extra por parte de frailes para incrementar esta ventaja numero 79 patea una patada muy floja por parte del 79 no hay punto extra nos mantenemos frailes 6 vietnamitas 0 vienen las fuerzas especiales a hacer la patada de despeje se viene la patada de despeje por parte de frailes numero 79 patea el balón comienza la jugada veremos si hay regreso si hay regreso por parte de vietnamitas bien la defensiva de los frailes que no le permiten el paso al jugador número 21 le viene la primera oportunidad en ataque por parte de vietnamitas para buscar empatar esta marca o incrementarla la veremos mientras tanto frailes esta en posición primera jugada en ataque por parte de vietnamitas en este emparrillado que tenemos aquí en el campo de vietnamitas contra los frailes el coreback le cede viene el numero 4 hace un pass incompleto la intención era muy buena hacia el numero 40 sin embargo no encontró destino ese balón se repite la jugada aquí tenemos a los coach del equipo de frailes que están viviendo con intensidad de este juego viene segunda oportunidad por parte de vietnamitas para avanzar puntos hay pañuelo hay un pañuelo viene un pase largo pero hay pañuelo a veremos que le caminan hay un offside nueva oportunidad para vietnamitas recordemos que la jugada pasada hubo un pañuelo por offside aquí viene el numero 40 no puede avanzar viene por la defensiva de frailes que los hace retroceder yardas los están echando bien para atrás y viene una nueva oportunidad por parte de vietnamitas aquí tenemos el mencionado que está haciendo que está haciendo un team back previo a iniciar esta jugada nueva oportunidad para vietnamitas estamos todos listos hace un pase el coreback pasa a la izquierda hay pañuelo nuevamente hay un pañuelo que marca el señor árbitro está marcando un holding hay un holding queremos y recorregamos que nos quedamos con los mismos y habrá castigo por parte del equipo que comete la falta nuevamente otra oportunidad más por parte de vietnamitas en esta calurosa mañana de sábado en el deportivo los galeana están todos en posición nuevamente hay pañuelo pero nos marca y el tramitas retrocedió unas cuantas largas hace un pase al coreback viene la patada tenemos que ahora regreso el número 17 de frailes toma correctamente ese balón no puede avanzar es taqueado por parte de la defensiva de vietnamitas se acaban las oportunidades para el equipo de vietnamitas viene la jugada ahora para frailes ahora viene la oportunidad para el equipo frailes el equipo rojo no hubo avance por parte de frailes aquí viene una segunda oportunidad para el equipo de los frailes el número 45 tiene este balón era un pase completo que llevó a la yarda 35 número 49 vietnamitas interviene en el paso del jugador de buena manera y se viene una nueva oportunidad para frailes para avanzar es la oportunidad para avanzar por parte de frailes como ven las cadenas en este emparrillado de nueva cuenta tiene el balón frailes el número 45 se está yendo no puede avanzar llega a la yarda 40 bien por parte de frailes también bien por parte de la ofensiva de vietnamitas se está ah por parte no puede la que va para la nueva cuenta de la no está en poder de los trailes al loco de la no puede no puede no puede listo son posiciones La jugada es tacleado El jugador En la yarda 45 No cuenta bien Por la defensiva de la mitad Hasta el momento de las jugadas terrestres Por parte de Frailes No han resultado muy efectivas Sin embargo Están arriba en el marcador por 6 puntos Veremos que nos ofrecen en esta nueva oportunidad Es en el balón al coreback Esta hace un paso a la izquierda El número 17 tiene el balón Se va y no puede avanzar Llega a la yarda 50 Bien por el jugador número 17 Que recibe el balón de forma correcta Pero bien por la defensiva de Vietnamitas Que interfieren en el paso del jugador Quedan en la yarda 50 Tiene la oportunidad por parte de Frailes Hacen el balón al número 0 Y este no puede avanzar Bien por parte del 95 de Vietnamitas Que taclea de buena forma al jugador No hay jugada para Frailes Pueden avanzar Están en posiciones Estamos todos listos Balón a tierra Tiene el balón al número 45 La distancia se ve efectivamente Llega a la yarda 45 Y hubo avance por parte de Frailes Bien la defensiva de Vietnamitas Bueno la oportunidad El balón está en poder de los Frailes Que se El número 10 Hace un pase completo a la derecha El número 17 Y este 17 no puede avanzar Llega a la yarda 35 Y se viene una oportunidad Bien y nueva cuenta Otra jugada Hacen el balón al número 0 Este busca por donde salir Sale bien Se da la vuelta Y se va de dos jugadores Pero sin embargo Ya lo estaban esperando Ya la defensiva estaba ahí Y no hay avance Por parte de Frailes Recordemos que en este momento El marcador es Frailes 6 Vietnamita 0 ¿Qué te quedas parado? ¿Quieres tirar el embate? ¡Más contra el embate! ¡Sin cruzal! ¡Muévete! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! Esa muestra es para una jugada más ¡Vente, vente, vente! Por parte del 45 Que se va de uno Pero no hay avance Por parte de Frailes Nueva jugada El balón está en poder de los Frailes El número 10 Hace un pase Que es incompleto No llega a su destino ese balón El jugador no podía recibir el balón De forma cómoda Ni bien por la defensa Que está encima de De la ofensiva de los Frailes No le permitieron el avance Y eso generó que No pudiera recibir el balón Ni hacer un pase incompleto Otra oportunidad más Número 45 Hace la pasada El coreback Se va por el medio Número 10 Bien por ese coreback Que se está yendo Muy buena jugada Por parte de Frailes Hubo un avance Que fue el contumente Buena jugada terrestre Y se tiene otra oportunidad más Para Frailes Acercándose cada vez más A zona roja Va todos en posiciones Para otra jugada más Tercer en el balón Al número 0 Y este No puede avanzar No hubo más avance Para Frailes Y bien por la defensiva De Vietnamitas No permiten Que el jugador Recorra más yardas Entonces Toman sus posiciones Y en nueva cuenta Es cuando no está En poder de los Frailes En el coreback Hace un pase completo Touchdown Por parte de Frailes Bien Buen ataque terrestre Y ese fue un gran pase El jugador Muy buena jugada Por parte de los Rojos Y ahora nos preparamos Para ver si habrá Jugada de dos puntos O la jugada Del punto extra Normalmente el marcador Es Frailes 12 Y en la mitad 0 Segundo cuarto Ahora Un tiempo fuera Solicitan un tiempo fuera Pero todo parece indicar Que será una patada De punto extra Escuchamos Al coach Del equipo Tepeyac Por rojo De los Frailes Metido 100% al partido Tiene la patada Del punto extra O será la jugada De los dos puntos Viene la jugada De los dos puntos El número uno Se está yendo Y hay Hay anocación Incremento de puntos Para Frailes Y el marcador Ahora se mueve Frailes 14 Vietnamita 0 Y en la patada De despeje Por parte de Frailes El jugador 79 Espeja ese balón Lo manda al otro lado De la cancha Hay problemas Para agarrar ese balón Sin embargo El jugador va bien Hay regreso Por parte de Vietnamitas Con intercepción Por parte de El equipo De Frailes Ahora el balón Está en poder De Vietnamitas Tendremos la primera Oportunidad En ataque Para estos jugadores Color azul La Universidad Autónoma de México Se ve La primera chance Viene el pase Que es completo Al número 40 Y este se va Por la izquierda Y este no llega A su destino Se queda en la yarda 35 Bien Por la defensiva De los Frailes No permite lavarse Está Carreo Team back Por parte de Vietnamitas Mientras que Frailes Está en posición El equipo Que se va A la delantera En el marcador Y se viene Una nueva oportunidad Para Vietnamitas En el balón Al coreback Este tira Cae el balón Al suelo Buena presión Por parte De equipo rojo La defensiva Salvo Al suelo Y no pudo avanzar Segunda oportunidad En ataque Para Vietnamitas El número 4 Tiene el balón Hace un pase Completo Al número 40 Y este no puede avanzar Estacleado En la yarda 30 Bien Buena jugada Por parte De la defensiva Para el equipo De Vietnamitas El balón Está en poder De los azules De la Universidad Nacional Autónoma De México Hace un pase Este se está metiendo Entre todos Hay pañuelos Hay pañuelos Y tenemos Fuego personal Y está marcando Un jalón Por la máscara Por parte Del árbitro De las acciones Del campo De las acciones De las acciones De la barra De este equipo Ya que Acusan A que el coach Está dentro Del campo Pero bueno Si vienen las acciones Del juego De nueva cuenta No hubo avance Por parte De Vietnamitas Bien por la defensa De los frailes De nuevo avance Para Vietnamitas Que tiene el poder Del balón En el balón Al número 4 Este retrocede Un par de yardas Pero vuelve Al ataque Vuelve a la carga El número Número 45 De los frailes Llega a incomodar No hay avance No hay avance Por parte De Vietnamitas Bien por la defensiva Se quedan en la yarda Se va de uno Se va de uno Se va de dos Sale de la cancha No puede avanzar más Este número 4 Este número 4 Que al menos en esta Ronda de Vietnamitas Ha tenido que desempeñar Él solo la jugada En la mayoría De las De las oportunidades Ya que no encuentra Ya que no encuentra Con quien Y bueno Dándole la cara Por su equipo Tiene que Avanzar Ya Rasel solo Viene la Oportunidad De nueva cuenta Para Vietnamitas Número 40 Corre Viene de nuevo Cuenta el número 4 Que hace un pase Que se ha interceptado Buena intercesión Con pase Frailes El número 19 Intercepta Viene su balón Y hay pañuelos Hay un pañuelo Un pañuelo Tenemos a los árbitros Gracias En la jugada anterior Hubo una intercepción Por parte de Frailes Y de nueva cuenta Tienen el balón Está en poder Del equipo rojo El número 17 Tenía el balón Y no puede avanzar Más allá De la yarda El 45 Otra jugada Por parte de Frailes Que recordemos Interceptar Hubo una intercepción El jugador cae Cae al suelo El número 10 Y no puede avanzar Se queda en la yarda 50 Ya veremos Que nos ofrecen En esta nueva jugada El marcador es 14-0 Por parte de Frailes En la primera anotación Frailes tuvo la oportunidad De incrementar su ventaja Con un punto extra Pero El gol de campo No entró La fatada del punto extra No llegó a su destino Y no hubo No hubo punto extra En la segunda anotación Se hizo la jugada De los dos puntos Que terminó De buena manera Incrementando su ventaja Por parte del equipo rojo Y de nueva cuenta Tienen el balón Se mueven las cadenas De este empatillado Nueva oportunidad Para Frailes Se da en el balón Al número 10 Y este le cede el balón Al jugador número 0 Que no puede avanzar Que no puede avanzar Más allá de la yarda 40 Bien Por la defensiva De Vietnamitas Termina el primer tiempo En el deportivo Los Galeana Recordemos que el equipo De Frailes Está ganando Al equipo de Vietnamitas Pausa y volvemos Se reanudan las acciones En este emparrillado En el campo De los Galeana Recordemos que el equipo De Frailes Tiene la ventaja En este partido Tiene la patada De despeje Por parte del 79 En el tercer cuarto Hay dificultad Para tomar ese balón Hay regreso Por parte de Vietnamitas El número 11 Tiene el balón Se va por el medio De la cancha Y no hay avance Bien Por la defensiva De Frailes Este número 6 Bien plantado En el campo No le permite El avance Al jugador Salen las fuerzas Especiales De Frailes Y nos preparamos Para la primera jugada En ataque En parte de Vietnamitas De nueva cuenta Habrá patada De Species En parte del 79 Hay regreso Por parte de Vietnamitas El número 2 Tiene el balón Al suelo Pero vuelve A tomarlo Se queda En la yarda 45 Me pareció Que voló Un pañuelo Por ahí Efectivamente Hay pañuelo Veremos Tenemos la oportunidad En ataque Por parte de Vietnamitas De la Universidad Nacional Autónoma De México Estén en el balón Al número 4 Este no puede avanzar Se queda En la yarda 40 Segunda oportunidad Para avanzar Tiene el número 4 Que corre por la derecha Hace un pase completo Al número 40 Y este no puede avanzar más Se queda En la yarda 45 Sale de la cancha Bien Por la defensiva De los frailes Gran ambiente Que hay en las tribunas Por la derecha Tenemos a la barra De Vietnamitas Mientras que Por la izquierda Está la de frailes Comienza la jugada El número 4 Hace un pase completo Al número 11 Este cae al suelo Bien Bien De nuevo Por la defensiva De frailes Se queda en la yarda 45 Y no hay avance Por parte de Vietnamitas Tercera oportunidad Para avanzar Por parte de Vietnamitas En este deportivo En este deportivo Los galean Defienden el balón Al número 4 Que corre por la derecha Retrocede un par de yardas Hace un pase completo Bien Por el jugador Número 4 Logra conectar Un buen pase Buena jugada terrestre Por parte de Vietnamitas Pero también bien La defensiva de frailes Que no le permite El avance al jugador Otra oportunidad Para Vietnamitas Este es el balón Al número 4 Retrocede un par de yardas Hace un pase completo A la derecha Y no puede avanzar Si queda en la yarda 40 O aproximándose a ella Bien Por la defensiva De frailes De nueva cuenta Bien plantada Sólida Que no permite El avance De Vietnamitas Vietnamitas Hace una especie De team back Y nos preparamos Ya para otra oportunidad El número 4 Hace un pase completo A la derecha El jugador 30 Y bien Por el número 5 De frailes Que intercepta Al jugador No lo deja avanzar Ahora el balón Es para frailes El número 17 Se está yendo Por la derecha No hay avance Bien Por la defensiva De Vietnamitas Que hace que el jugador Salga del campo La jugada La jugada Terminó Aproximadamente En la yarda 50 Nueva oportunidad El balón Está en poder De los frailes El jugador Entra entre todos No puede salir Se queda en la yarda 50 Del ombligo De la cancha Bien por la defensiva Pero el jugador No ha encontrado Otra opción De escape Se queda en medio Tampoco encuentra Con quien apoyar Ese balón Conectar pases Pero aquí estamos A la carga Mientras que Frailes Hace un Finback De nueva cuenta El balón Está en poder Del equipo rojo De los frailes Hay pañuelo Hay pañuelo Y veremos El árbitro Marca que hay Un movimiento Ilegal Tiene una nueva jugada En la anterior Hubo un pañuelo Que hizo que retrocedieran Yardas Pero aquí estamos El número 10 Hace un pase largo Al número 17 Es un pase incompleto No hay avance Por parte de Frailes La intención Era muy buena Pero no hay avance Hay un jugador lesionado Veremos Era una buena intención Por parte de Frailes Para hacer un pase completo Un pase largo Veremos De todo corazón Esperamos que el jugador Se recupere Y esté Retomando su posición Para apoyar A su equipo Afortunadamente El jugador número 17 Se levanta Se levanta Coqueando Pero esperemos Que esté bien Por este lado Por este lado Tenemos a los dos equipos Ya preparándose Para una nueva oportunidad El balón está en poder De Frailes Comienza la jugador Comienza la jugada El número 10 Corre por la izquierda Corre por el centro De la cancha No fue Avanza de uno Avanza de otro Y está creado Está creado Cerca de la yarda 45 Buenas intenciones Por parte de Frailes Pero no pasó de eso Mientras que Viernamitas Bien sólido Y bien plantado En la defensiva Vibremos Nueva jugada Viene la patada Por parte de Frailes No toman ese balón Ahora tenemos La primera oportunidad Para avanzar Por parte de Viernamitas El número 4 No pueden Conectar un buen pase No encuentra Alguien para asociarse Tienen que hacer La jugada nuevamente El jugador número 4 Es destacable Su actuación Ya que Tiene que Buscar La forma de avanzar El solo Porque no puede Conectar pases Sus compañeros No habilitan Espacios No No avanzan Bien por la defensiva De los Frailes Que le impide El paso al jugador Segunda oportunidad Por avanzar Por parte de Viernamitas De la Universidad Nacional Autónoma De México Hace un pase Hay pañuelos Hay pañuelos Hay pañuelos Y en el pase Pase incompleto Pero aún así Hay pañuelos Tenemos que Vitamina El señor árbitro Volaron Varios pañuelos Marca que hay Offside Hay castigo Otra oportunidad Para Viernamitas El número 4 Consigue Un pase El número 23 Este se va Por la derecha Y no hubo avance Por parte de Viernamitas Se queda En la yarda 40 Viernamitas Otra oportunidad Para Viernamitas En esta oportunidad Nos pueden Regalar Una opción De Anotación Ya que Hasta ahora El tercer cuarto Viernamitas No se ha llevado Ninguna anotación Se ha ido Abajo En el marcador Y de nuevo Acuenta bien Bien plantada La defensa De los frailes Y tenemos A los coach Metidísimos Con sus jugadores Dándoles Palabras de aliento Otra vez El balón Está en poder De Viernamitas Está dando Una anotación El número 40 Hace una pasada El 4 Le cede el balón Perdón No hubo Cede de balón El número 4 Se fue Nueva cuenta El solo Y hubo Una buena taqueada Por parte de frailes El número 5 Hace una taqueada Rígida Dura Pero 100% Honesta Como parte De este juego De contacto Que es fuerte Hay un team back Por parte De vietnamitas Viene la oportunidad De nueva cuenta El número 4 Hace un pase completo Hace un pase completo Pero el jugador cae Y no avanza Otra vez bien La defensa de los frailes Aproximadamente El número 4 El número 4 Tiene el balón De nueva cuenta Se está yendo Por el medio De la cancha El número 1 Interfiere en su paso Una buena taqueada Por parte de la defensiva De frailes No avanza Más allá De la yarda El número 45 Tiene el balón Tiene el balón Pero no llegó a su destino Recordemos que el marcador Es frailes 14 Vietnamitas 0 En esta calurosa mañana De sábado En el depósito Los Galeanas Otra chance Para vietnamitas El número 4 Hace el engaño Está retrocediendo Un par de yardas Hace un pase completo Al número 26 Que se está yendo Por la izquierda Sale del campo Es incomodado Por el número 0 No le permite el avance Parecía para mucho más Pero bien Por el jugador Número 0 Interfiere en su pase Lo incomoda Este no tiene Otra opción Más que salir del campo Pero buena jugada Por parte de ambos equipos Otra oportunidad Para El equipo de Vietnamitas El número 4 De nueva cuenta Retrocede un par de yardas Hace un pase completo El jugador número 14 Se va a ir Y bien Por el número 1 De frailes Taclea De forma correcta No hubo más avance Para Vietnamitas El jugador lesionado Tenemos Tenemos Vietnamitas Esperando su pronta recuperación Y contribuye en el ataque Para su equipo En estas jugadas Se suele guardar silencio Como parte de respeto Por parte del jugador lesionado Esperemos que todo esté en orden Mientras tanto Ambos equipos se reúnen Para instrucciones Se levanta el jugador Se levanta el jugador Sale por su propio pie del campo Eso es una buena señal Y esperemos que esté Listo para Continuar este partido Contribuir a su equipo En tomar Ventaja O hacer una anotación Se viene Una nueva Pervada En el parrillado De hoy Número 4 Hace un pase A la derecha Es completo El número 40 Recibe bien Bien Por el número 0 Este número 0 Constantemente Ha ayudado Mucho En las jugadas Defensivas Para que No haya avance Por parte de vietnamitas Otra oportunidad más Listo es otra vez El número 4 Que hace un pase A la izquierda Será completo No Es pase incompleto Otra vez Están todos En posiciones Tienen los vietnamitas El 4 Le cede el balón Al 26 Este se va Por la izquierda Retrocedió Un par de yardas Bien por la Defensiva De los frailes Bien plantada En el campo Recuerda que el 5 Tiene un par de fans Por parte de su De su Porra Nuevo team badge Para vietnamitas Hacen la intercepción Hacen la intercepción Del número 3 De frailes Este se está yendo Por la derecha No lo pueden alcanzar Bien por la Bien por la Jugada Con el Número 3 Intercepta este balón De buena manera Bien Ahora el balón Está en poder De frailes Ahora el balón Está en poder De frailes Veremos que Nos ofrecen En esta oportunidad El número 0 Era quien Tenía el balón Y no puede avanzar Ya que el número 49 De vietnamitas Se le planta Bien Y contundentemente Interfiene en su paso Para que no haya Jugada de denotación Recordemos que El marcador Es 14-0 Por parte De frailes Que es el equipo Que está tomando La ventaja En este tercer cuarto Se preparan todos Nuevamente La oportunidad Viene la jugada Viene la jugada Buena sacleada Buena sacleada Por parte de la defensiva De vietnamitas El número 10 No puede avanzar Se queda en la llave A 35 Este balón Gran desempeño Colectivo Que nos han mostrado Frailes Ha habido Muy buenas jugadas Es el equipo Con más simple Y con más Aliento Para Tomar la delantera Que así Lo están haciendo En este momento Mientras que Vietnamitas Se muestra Que está en el partido Hay un pase incompleto Por parte del número 10 Retomamos Nuestras posiciones En el emparrillado Vienen los frailes El 10 Busca Hacer un pase No puede Hay pañuelo Hay pañuelo Era un pase completo Trae pañuelo Veremos El árbitro Nos dice Que hay Un Los árbitros Dialogan Finalmente Hay un holding La jugada anterior Fue muy buena Fue un pase largo A la izquierda Completo Pero Tristemente El pañuelo El que ese holding Interrumpió Esa oportunidad Para avanzar Por parte de Frailes Y nos mantenemos La larga 45 El balón Está en poder De Frailes Tome la patada Veremos Si hay regreso Por parte de Vietnamitas El balón Cae Toma el balón El jugador Número 9 De Frailes No habrá Regreso Por parte de Vietnamitas Bien 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 El jugador La defensa Toma No guardes Con ella El jugador La defensa Toma No guardes El jugador La defensa Toma No guardes Todos Todos Estamos en posición Vienen Los bien Mimitas El jugador Número 4 Hace un pase Incompleto Buena presión Por parte De los Frailes Y regresamos A La jugada La gente está bien Metida Para apoyar A los tuyos A los Frailes Mientras que Viernanitas Cabizbajos Por el resultado Que se está dando Hoy Pero bien En la jugada Hay un pase Incompleto Por parte De Vietnamitas El jugador Número 4 Hace un pase A la derecha Pero este jugador No puede recibir De buena manera Cae al suelo El balón El balón El pasto Y no hay avance Por parte De Vietnamitas Estos Vietnamitas Que se han visto Abajo En el marcador No han podido Hacer una anotación El partido Está Casi llegando A su fin Y no han logrado Hacer una anotación Se están yendo Tercero Y se viene Una nueva oportunidad Para los Vietnamitas El número 4 Tiene el balón Pase a la izquierda Es incompleto Pase incompleto No No habrá avance Esto ha sido hoy El resumen De Vietnamitas Jugadas inconcretas Pases Que son incompletos Al menos En este cuarto Han habido Muchos pases Incompletos El jugador Número 4 Es lo más destacable Ya que Este ha Se ha encargado De hacer El 80% De las jugadas Mientras que El otro 20 Son jugadas Colectivas Por parte De los Vietnamitas Y Frailes Está encima Con este resultado Hay un tiempo Fuera Otra oportunidad Más Para Vietnamitas Aquí viene La patada Veremos si hay Regreso Por parte De Frailes El jugador 19 Toma ese balón Se está yendo Por la izquierda Hay pañuelos Se está yendo Por la izquierda Se va a meter Nos indica El árbitro El árbitro indica Ok Empujando por la espalda Vamos a notar Si no pueden Aquellos Vengan ustedes Hubo un empujón Por la espalda Eso que Está marcando El árbitro Se viene otra oportunidad Se viene otra oportunidad Tristemente Hubo un jugador Lastimado De Vietnamitas No se pudo apreciar Con claridad Pero en la jugada Anterior Salió lastimado Salió tocado Este jugador Esperamos Que regrese Bien Pero volviendo A las acciones Frailes Tiene el poder Del balón Tiene una oportunidad De avanzar El número 10 Le cede el balón Al jugador Ese es el jugador Número 0 Del Tepeyac Bien Bien Por la defensiva De Vietnamitas Se viene otra oportunidad Para Los frailes En el balón Al número 45 Y este Se está yendo Por la derecha Hay otro pañuelo Veremos Un holding Lo que está marcando El señor árbitro Se viene otra oportunidad Para el equipo Fraile Tiene la jugada El 17 Quiere avanzar Pero no puede Es incomodado Por la defensiva De Vietnamitas Nueva chance Para el equipo Rojo De los frailes De Pepeyac Un otro pañuelo El equipo De frailes Retrasa Un par de yardas Ya que En el pañuelo La sanción Fue que Se perdió Tiempo de juego Entonces Nos hicieron retroceder Viene la jugada Por parte de frailes El número 10 Se mete por la izquierda Estacleado Pero de nuevo Al cuenta Hay pañuelo Auto holding Es lo que está marcando El señor árbitro Todos en sus posiciones Ojito Ojito Que se viene otra jugada Para el equipo Fraile Habrá Patada Número 1 Despeja el balón Veremos si hay regreso Por parte de Vietnamitas No hubo regreso El jugador Número 9 Se adueña De ese balón Atentos todos Porque viene Una oportunidad Por parte de Vietnamitas Pase completo Pase completo A la yarda 35 Pero el jugador No puede avanzar Porque bien De nueva cuenta La defensiva De frailes Bien plantada En el campo Retomamos posiciones De nueva cuenta Segunda oportunidad Por avanzar Por parte De vietnamitas De nueva cuenta El número 4 Hace un par de pasos Para atrás Ahí Tacleada Viene 45 Hubo un jugador Lesionado Esperamos 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 Que esté Bien Que no Esté lastimado Que regrese Rápido A las acciones De este partido Bien Bien Por el jugador Caído De vietnamitas Se levanta Y retoma Y retoma su posición Y retoma su posición Trailes que está esperando A vietnamitas Ya no está en el suelo Otro pañuelo Veremos ¿Qué pasa ahora? Tú estás adentro Todo el tiempo Y no te sacan Hay inconformidad En la barra De vietnamitas Y bares el campo Todo el tiempo Está filmado Eso se va Aquí a la liga Juega limpio Se viene otra oportunidad Para vietnamitas Se toma un tanto Ríspido el ambiente En este momento Por la barra De vietnamitas Está inconforme Pero regresamos A las acciones Otro pañuelo El jugador Número 4 Hace un pase Incompleto Volaron Muchos pañuelos Veremos Todos expectantes Para otra oportunidad Más Vienen los vietnamitas A ver Que nos dan En esta jugada Vienen el número 4 Que hace un pase Por el medio De la cancha Es pase Incompleto Será incompleto Bien Por esa defensiva Es el jugador Número 26 Bien plantado Al campo No hay Oportunidad De avance Para vietnamitas Bien Los trailers Estamos ya Estamos por terminar Esta partida Se queda El balón En poder De vietnamitas De nueva cuenta El número 4 Corre por la izquierda Hace un pase A la izquierda Que es incompleto El jugador No recibe bien Ese balón Jugador lesionado Nuevamente El número 71 De vietnamitas Está en el campo Tirado Y esperamos Que Regrese Y todo está en orden Mientras la atienden Recordemos Que el marcador Es 14-0 Van ganando Trailes Vietnamitas No se ha visto Imponente En este juego Se ve que quiere Pero no puede Y afortunadamente El 71 De frailes El jugador Lesionado Se levanta Del campo Sale por su propio pie Esperemos Que esté Todo correcto Para que contribuya En Buscar una anotación Para su equipo Ya que estamos próximos A terminar el juego Y no ha habido anotación Tenemos otra oportunidad Para vietnamitas Otra vez El número 4 Retrocede Un par de pasos Se va por la derecha Lo hacen retroceder Avanza un poco más Hay un pase incompleto Se veía muy buena Esa intención Pero fue un pase incompleto No hubo quien recibía Ese balón Y nos quedamos Con las ganas De ver a Vietnamitas Con una anotación Otra vez Se vienen los vietnamitas A la carga Por una Oportunidad De anotación Viene el número 4 De nuevo cuenta Hay pañuelo Pas incompleto Pas incompleto Bien 19 Ya este Castigo Ahora castigo Estamos todos listos Tarde muy calurosa En el deportivo Los Galeanas Ya estamos listos Viene la jugada Se vienen otras oportunidades La segunda Para el equipo De los Frailes En este momento El señor árbitro Nos indica Que son cosas De dos minutos Para que Termine este juego Se viene el balón Se viene la jugada De Frailes Un amontonamiento Al medio De la cancha Expectantes Todos Para una Oportunidad Nueva En ataque El balón Está Los árbitros Interrumpen La jugada Ahora si Estamos Termina el Emparrillado De hoy Victoria Para los Frailes De Tepeyac 14 Mientras que Viernanita Se queda Ese marcador En cero Buen Emparrillado Este partido Que Bueno Colectivamente Estuvo más De un lado Que del otro Los Frailes Supieron Jugar Mejor Y se van Con la victoria Escuchamos A los Vietnamitas Se van En cero Tristemente Estos Vietnamitas De la Universidad Nacional Autónoma De México Se viene Escuchamos Todos Los Trailes Están Con la Barra Visitante Historia Contundente Un marcador Contundente También En este Partido De hoy En el Deportivo Los Galeanas Escuchamos Porque Vienen Los Frailes Un Dos Tres Si mi Tuna Mi Papá Si mi Tuna Mi Papá A los Mami Papá Mamilla Mamilla La 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 Gran Ritual Este gran Ritual Que tienen En el Fútbol Americano Ahora Escuchamos A Vietnamitas Por mi Acompañarnos En esta Cobertura Mi Nombre Es Santiago García Hasta La Próxima Muchas Gracias